River Plate y Boca Junior se reunirán con la Conmebol para acordar fecha de partido final. La nueva fecha de la final será analizada y decidida en una reunión en Asunción el martes 27 a las 10 de la mañana con los presidentes de los clubes finalistas, Boca Juniors y River Plate. Anunció la Conmebol mediante un tuit es oficial. Conmebol pospone final de Copa Libertadores Alejandro Domínguez confirmó que la segunda final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se pospone todavía sin fecha porque no están garantizadas las condiciones de igualdad entre ambos equipos. No están dadas las condiciones y como estamos por el bien del fútbol vamos a convocar a los dos clubes a Asunción para buscar una nueva fecha con Mebol. Lee aquí la nota completa Boca Juniors pide a Conmebol suspender final de la Copa Libertadores Boca Juniors solicitó este domingo a la Conmebol la suspensión de la final de la Copa Libertadores de América 2018 y sanciones a River Plate. Luego de los hechos de violencia que afectaron al plantel Ceneis el sábado, y obligaron a la postergación del partido para esta jornada, luego de los hechos de violencia sufridos en las inmediaciones del estadio, monumental, Boca considera que esas condiciones no están dadas y solicita la suspensión del partido, así como la aplicación de las sanciones correspondientes previstas en el artículo 18, para que la Conmebol actúe en consecuencia, advirtió Boca en un comunicado en su página web. Lee aquí la nota completa Carlos Tevez, nos están obligando a jugar la final el delantero e ídolo de Boca Juniors, Carlos Tevez, aseguró que los están obligando a jugar el partido. De vuelta de la final de la Copa Libertadores ante River Plate a pesar de que tienen compañeros lastimados tras la agresión que sufrieron de hinchas locales al llegar al estadio monumental. Nos duele la cabeza, salimos a hablar para decir que nos están obligando a jugar, tenemos a compañeros que no están bien físicamente. No se puede creer, dijo Tevez a la prensa, lee aquí la nota completa, final maldita. Suspenden otra vez River Plate vs Boca Juniors tras agresión a jugadores tras varias horas de incertidumbre y polémica. Finalmente el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó que, se postarga este domingo la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, tras la agresión de hinchas millonarios a los jugadores del cuadro Zeneise cuando su autobús llegaba al estadio monumental. Dos veces se reprogramó este sábado el horario del juego ante la reiterada negativa de Boca Juniors para jugar porque varios de sus jugadores estaban heridos luego que la policía lanzó gases lacrimógenos para contener a los aficionados del River Plate que lanzaron proyectiles al paso del autobús. Lee aquí la nota completa, video, hinchas de River atacan autobús del Boca con piedras, y gases el autobús que transportaba al plantel de Boca Juniors para la final este sábado de la Copa Libertadores 2018 ante River Plate. Fue atacado con piedras, y gases por parte de hinchas violentos del millonario en las inmediaciones del estadio monumental. Según las imágenes de televisión de varias cadenas deportivas, el vehículo ingresó al escenario con varios vidrios laterales rotos y los jugadores, una vez descendieron, iban tosiendo y con los ojos llorosos por efecto de los gases. Lee aquí la nota completa. Lee aquí la nota completa.